Ana Bárbara no ha podido hablar últimamente, ya llegará el momento cuando ella reflexione, cuando yo reflexione. El hijo de la fallecida actriz Mariana Levy revela cómo la relación que tuvo con su segunda madre, la cantante Ana Bárbara, se deterioró al punto de llegar a distanciarse por completo. Pues hablamos del joven José Emilio Levy, quien busca convertirse en un gran conductor y seguir el camino al estrellato tal y como lo hizo su difunta madre. Sabemos que la vida del hijo de El Pirro no ha sido fácil, pues nunca tuvo a su madre a su lado para acompañarlo. Es por eso que la intérprete del tema Bandido decidió acogerlo como su propio hijo mientras mantenía una relación con José María Fernández, padre de Emilio. Pero al finalizar la relación, la cantante decidió seguir manteniendo ese especial vínculo que creó con el hijo de El Pirro. Sin embargo, este lazo se rompió debido a que la intérprete de Lo Busqué contrajo matrimonio con el actor Ángel Muñoz. Quien, según el nieto de Talina Fernández, es un violento y hasta impuso castigos militares contra sus medios hermanos. Fue tal la bronca entre la diva de la música y el hijo de su expareja que decidió poner una demanda en contra del joven. Razón por la que ahora ninguno de los dos se dirige la palabra. Pese a la fuerte discusión en la que se ven envueltos, Emilio nunca dejará de sentir el amor por su segunda madre. Aunque ahora no se refiere a ella como una. Yo le agradezco infinitamente todo lo que hizo por mí algún día, porque ella fue una madre para mí en su momento. Aunque fue ella quien le impuso la demanda junto al padre de sus medios hermanos, el joven le desea lo mejor y sobre todo mucho éxito en su carrera musical. Que le lleguen éxitos, que le lleguen mejoras en sus carreras, todo, todo le deseo lo mejor del mundo. Hasta tiene intenciones de amistarse con la cantante, pues dejó entrever que le gustaría un día platicar con la que antes lo adoptó como su propio hijo. Por su parte, Ana Bárbara sintió una grande traición por parte de su hijo, porque ella también en su momento asumió el rol de madre para Emilio. En una entrevista con el medio, Ola ventiló la tristeza que sentía al saber eso, que el pequeño que había acogido en su corazón la había traicionado. Mi amor de madre es inamovible, pero hay personas que por más amor que yo les haya dado, me traicionan. Si traicionan a una madre, es muy difícil esto aceptarlo, dijo durante la plática. Asimismo, dijo que esperaba que el comportamiento del joven algún día cambiase, pero la acusación que hizo en contra de su esposo no se la dejará pasar. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que Emilio dijo eso? ¿Será que es verdad? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿A quién crees tú? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.